Las viñas vienen desde mi abuelo, luego mi padre y luego yo, en 1995 y a partir de ahí luego dimos el paso de la zarabodeja. Yo decidí hacerme viticultor por como seguir la tradición también a mí siempre me había gustado este mundo y estar dentro de todo lo que es el mundo de la viña y de la uva. Bueno, yo seguí toda la tradición familiar, siempre me había gustado mucho el mundo de la viña y sobre todo la bodega también y bueno yo me planteé ya dentro del mundo del ecológico y lo natural pues hacer cada vez vinos más naturales, hacer menos inciso de la viña con productos químicos y no cuanto más natural y más hacerle caso a la tierra mejor, hacer un vino sostenible y concuerde con la tierra. Apostamos de unos años aquí a lo que es la venta, la comida circular, la venta de kilómetro a cero, otros tipos de cosas. De hecho estamos cada vez probando, a ver si es un tipo de cosas, en vez de grandes exportaciones, es un poco la idea. Intentar darnos más a valer en nuestro propio territorio y que sea una economía más circular, que consumamos lo de producto de cerca, que le viremos solamente por nosotros mismos y por el precio, sino a quién va dirigido ese dinero y a quién por el poder que tenemos los consumidores, de a quién dar ese poder, lógicamente. Nosotros el vino lo entendemos como un producto que nos va a identificar el trabajo que hacemos y la vida que llevamos. Entonces intentamos que sea lo más personal posible, lo más artesano y lo más manual posible. En las viñas intentamos llevar mucha labor de control de hierbas y estar muy encima, pero sin forzar a la viña ni a producir más, ni a que todo sea más fácil, para nada. Si no, si hay que hacer más trabajo manual para que sea todo también más artesano y más natural y responsable con la tierra, pues mejor. Y al vino intentamos también después, una vez conseguido el vino, no intentar echarle los menos adictos posibles, menos sulfuroso posible, para que sea un vino también fruto de nuestras manos y no de un laboratorio. El vino se hace en la viña, más que en la bodega. O sea, con una uva sana y son terrenos arcillosos y calcáreos de poca producción, no se fuerza la tierra. La viña prácticamente no necesita ningún abono. Echamos un poco abono orgánico y las ovejas. Un poquito, ahora están corriendo las ovejas. Y eso luego te quita la hierba y que sea un reflejo de lo que es la tierra, lo que es la zona, la cultura de esta zona. Nuestra principal base es la garnacha, es una zona muy adecuada para la garnacha. Gracias. 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 Gracias.